...incognito. ¡Vamos, volvamos! ...que la cuenta de Netflix Latinoamérica no publicara nada de nada en absoluto. Sin embargo, al poco tiempo, revelarían un nuevo teaser, en el cual confirman que sí, efectivamente, volverá con una segunda temporada, siendo las palabras de Jenna Ortega las que más emocionaron. Sin embargo, ahora se ha vuelto viral un nuevo video de la propia plataforma de Instagram, siendo de la cuenta de Netflix oficial, en el cual se puede ver a Merlina escribiendo en su famosa máquina de escribir, viendo finalmente una de las escenas finales de la serie, escribiendo The End, con un signo de interrogación, traducido como El Fin, lo que rápidamente daría pie a bastantes teorías y escándalos. Sin embargo, cabe destacar de primera instancia, que este video de The End, que se ha compartido en la brevedad, es antes del video de la confirmación, por lo cual de momento no hay que alarmarse ni mucho menos, simplemente es un misterio que tienes que resolver, entrando directamente a la cuenta de Instagram, nada del otro mundo. Sin embargo, lo que sí preocupa a algunos seguidores, sin embargo más emocionan, son las preguntas que han nacido a raíz de todo esto, ya que algunos se preguntan qué contará la segunda temporada, si Tim Burton volverá a dirigir los capítulos, que cabe recordar, que el famoso director y productor, no dirigió todos los capítulos, sino los primeros tres, y es que han sido muy pocas horas con las cuales, los fanáticos han realizado todo tipo de teorías, desde las más lejanas a las más cercanas, como deseos de que quieren que pase en la segunda temporada. Algunos pidiendo que Merlina y Xavier terminen juntos, que Annie y Merlina terminen juntos, etc, etc. Sin embargo, muchos han destacado algo bastante curioso del final de temporada. Yo creo que como mató a la antigua dueña del monstruo, Merlina se convertirá en la nueva ama, y ahora lo debe controlar. Como mataron a la antigua ama, yo creo que como terminó, El amo ahora será el chofer de los Adams, porque cuando se va Merlina el chofer arranca, ha sido una seña rara con los ojos, y ahí es cuando despierta. Todo tipo de teorías han nacido a raíz de esto, sin embargo la poca información que tenemos, que básicamente es nula, hace que todo simplemente sean teorías, especulaciones y deseos de fans, los cuales dentro de muy poco tendrán una respuesta, o parcialmente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.